Hola a todos y todas, bienvenidos otra vez. Hoy vamos a tener un tutorial de maquillaje, como lo ven en el título, con esta paleta... Es la Desert Dusk. Y nada, chicas, recuerden que si no tienen la paleta pueden lograr el maquillaje buscando sombras similares, así que no hay ningún problema. Si les gusta este look, pueden reproducirlo con lo que tengan a mano. Seguro que aparecen sombras similares. Y nada, vamos a entrar de lleno con el tutorial. Vamos a comenzar de inmediato buscando una pre-race. En este caso voy a utilizar la Source Ochre de MAC, que es una Paint Pot. Y es un producto en crema. Voy a ser hoy un poquito más generosa que de costumbre. Vamos a comenzar con dos tonos, haciendo uso de dos tonos. Primero el Musc, y luego vamos a utilizar el Eden o Eden. Pero primero voy con el Musc, o Musc en este tutorial. No, vamos a hacer el mismo maquillaje de siempre. Hasta yo misma, hasta yo misma estoy cansada de hacer el mismo look. Smokey. No, aquí vamos a tomar el tono Oud, este que está acá en la esquina, y vamos a tomarlo con una brocha limpia. Me encanta el hecho de que esta paleta tenga este espejazo. Es un señor espejo. Entonces no tengo que utilizar el que tengo aquí, el espejo de maquillar, menos que uso normalmente. Porque este es suficientemente grande. Como digo, vamos a sacar un poquito el tono. Ya luego vamos a limpiar los excesos. No se preocupen. ¡Ay Karina, qué tollo! ¡Ay, pero qué maquillaje que está quedando sucio! No, vamos a limpiar más adelante. Tomo el tono Royal. Y este tono es muy interesante. Y lo voy a aplicar aquí. Vamos a tratar de adentrarlo, llegando casi hasta la mitad del párpado. Ese tono Royal es precioso. Es así como tuernazolado. Muy, muy bonito. Muy favorecedor de hacerlo con una brocha que esté más o menos limpia. Voy a tomar los tonos iniciales. El tono Amethyst. Este tono vamos a ir preparando. Aquí. Miren hasta donde estoy llegando. Que no estoy pasando hacia la entrada del ojo. Estoy dejando un espacio en blanco ahí. Para algo especial. Ya se imaginan lo que es. Glitter. Como yo tengo la piel trigueña. Es bueno siempre poner más tonos, ¿no? Tomo un pincel limpio. Y limpio. Bueno, nada. Vamos a difuminar este tono de la Paint Pot. Aquí dentro. Haciendo esto con un pincel muy pequeño. Este es de BH Cosmetics. Y yo creo que está para los labios. No, no sé. No recuerdo. Vamos a hacerlo de ambos lados. Bastante similar. Y ya. ¡Gracias! 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 Este es un maquillaje que yo no diría Es un maquillaje para diario Pero sí que puedes inventar Y hacerlo una noche, ¿por qué no? Después de haber hidratado un poco Los laves voy a utilizar este lápiz en X Que es un nude Precioso, es un marrón El tono Desert Sand Este de aquí arriba para El hueso aquí Yo no me he hecho las cejas, señores Yo no me he terminado de hacer las cejas ¡Qué barbaridad más bárbara! Este es el Desert Sand Y ahora voy a utilizar este tono mate de MAC Que es el Josh Pueden ver, es bastante nude Bastante claro Entonces podemos quizás Agregar un gloss Este es el de Rihanna Fenty Beauty Quiero decir Ay, le voy a dejar el nombre aquí Porque no me acuerdo Pero miren una cosa También podemos utilizar ¿Qué les parece? Este es de Essence De los Velvet Matte De la colección Coast and Shield Señores Estos labiales son buenísimos Y tienen una duración perfecta Conciadores de NYX Los Bronze Profundos Vamos a tomar esta brocha Y vamos a comenzar A hacer un poquito El contouring Bueno, un poquito Ya saben que a veces Yo no salgo sin esto a la calle Entonces Por eso Vamos a utilizar un poquito De este spray Que supuestamente da un glow Vamos a probar hoy El Glow Setter Glow Setter De Glam Glow Esto es un spray fijador Que supuestamente Te da un toque luminoso también Huele riquísimo Esto huele a gloria ¡Wow! Me voy a aplicar El rosadito aquí Que me gusta mucho El tono del centro Como rosadito Y vamos a aplicar Estos dos combinados Vamos a inventar algo Para concluir Al final Quédense ahí Que vamos a aplicar Un labial ¡Mmm! Gótico Con este look A ver que tal se ve Porque siempre me gusta Ofrecer más de una opción De labial Gracias por acompañarme Recuerden suscribirse Si llegaron hoy al canal Y darle a la campanita Miren aquí mis orejitas De Halloween 4 euros En Primark Señores Para Halloween No, yo las uso Yo las uso Para maquillarme Porque miren Me hacen ver las orejas mías Que son grandotas Diminutas ¿Verdad? En comparación ¿Quién dijo? Ni así Esto se pega Está en la lengua ¡Verdad! 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 A tomar la paleta Citana ¿Cómo es que se pone esto? Hay gente que lo hace así ¡Uh! 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 ¿Me ven? Se ve ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.